Gracias por acompañarnos en esta noche. La Presidenta Romina y todo el equipo de la Dirección de Cultura y Turismo los abrazamos con gran cariño y les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Apreciamos mucho su presencia. La Lotería Mexicana es un colorido y alegre juego tradicional que nos exporta a las raíces de nuestra cultura. Cada carta es una pequeña obra de arte llena de simbolismos y personajes icónicos que cuentan la historia de México. Desde el catrín hasta la sirena. Cada imagen evoca recuerdos, sonrisas y momentos compartidos en familia. Más que un simple juego, la Lotería es una celebración en familia. Es una celebración de nuestra identidad, uniendo generaciones con su encanto y magia. Mientras se canta con emoción cada carta que se revela. Y qué mejor que en este mes patrio para recordar en Huizquilucan el valor de nuestras tradiciones a través de este tesoro cultural llamado Lotería Mexicana. Hoy es pura fiesta. Fiesta mexicana con nuestras mujeres huizquilucenses. Un evento que no solo resalta la belleza, la cultura y el orgullo de ser mexicanos, sino la fuerza, la resiliencia, inteligencia y autodeterminación de nuestras jóvenes. Hoy, nuestra presidenta Romina es el ejemplo claro no solo de su liderazgo, sino de su gran misión para construir un Huizquilucan fuerte y lleno de oportunidades para todos. Hoy serán testigos de cómo cada una de las participantes porta con gran orgullo la banda con el nombre de su comunidad, demostrando su preparación y constancia para dar, como dice nuestra presidenta, el infinito más uno. No quiero dejar de mencionar el incansable trabajo de todos los que forman parte de la Dirección de Información y Comunicación Digital. Gracias por hacer equipo, por hacer lucidas a nuestras participantes, por su creatividad, profesionalismo y dedicación. Su labor detrás de escena ha sido fundamental para que hoy podamos disfrutar de una velada inolvidaria. Por supuesto, a todos los que conforman la Dirección de Cultura y Turismo por su compromiso y trabajo. A la Dirección de Desarrollo Autonómico, a la Dirección de Administración, al DIF Municipal, a Sistemas de Agua de Huizquilucan. Muchas gracias por su apoyo invaluable. A nuestra querida Presidenta Romina, también a nuestro querido senador Enrique, gracias por honrar la nobleza de Huizquilucan y permitir que la mujer siga luchando por sus ideales, sueños y que a partir de sus talentos, perspectivas y valores, podamos seguir construyendo nuestro gran municipio. Celebremos México a través de la belleza del alma de cada una de las señoritas que hoy participan. No dejen de aplaudir, echar porras y hasta bailar. Tenemos una sorpresa. Disfruten mucho la noche. Hoy es día de fiesta. Sean bienvenidos al certamen Señorita Fiestas Patrias Huizquilucan 2024. Gracias, Pedro. Muchas, muchas gracias. Vamos a despedirla con un fuerte aplauso a Verónica. Felicidades. Llegó la hora, Claudia. ¿Están listos para conocer a los 21 aspirantes de la Fiestas Patrias Huizquilucan 2024? ¿Nos escuchan animados? ¡Cállan las manos! ¡Cállan las manos! ¡Várenla con un fuerte aplauso!